Alalalala Has de llorar, tu tienes que llorar Has de llorar, tu tienes que llorar La conciencia no te deja tranquila Cuando me pongo a pensar En los momentos del pasado Tus palabras no cumplirás Mujer, tu tienes que llorar Oye mujer, tu tienes que llorar Llora, llora ¿Por qué me hiciste sufrir? Llora, llora Para mí no vale nada Llora, llora Lo que amé con fuere de sí Llora, llora Hiciste mala jugada Llora Y por mala instrucción Llora 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 Por eso ya no te quiero Porque mi amor Llora 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 A ti te dice señora Llorando como yo lloré Yo no sé por qué será Llorando como yo lloré Porque tú no tienes alma Llorando como yo lloré Y está llena de maldad Llorando como yo lloré Arranca ya no te quiero Llorando como yo lloré Que ya no te quiero más Llorando como yo lloré Llorando como yo lloré Llorando como yo lloré Que a ti no te quiero ver Llorando como yo lloré Desmataste mi querer Llorando como yo lloré Si te veo yo no me acuerdo Llorando como yo lloré Yo te lo digo otra vez Llorando como yo lloré 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 Verás que no estás allí Llorando como yo lloré Sin motivo y sin razón Llorando como yo lloré Llorando como yo lloré Gracias por ver el video